Vamos a saludarlo inmediatamente, Cristian Conti, escritor, productor de Distrito Salvaje, que como decíamos fue la primera serie colombiana hecha para Netflix, y sin duda, pues esto marcó un antes y un después dentro de la industria audiovisual de nuestro país. Querido Cristian, ¿cómo le va? Bienvenido a la hora de regreso. Uy, buenas noches en Madrid. Buenas noches, buenos días, muchas gracias por tener en vuestro programa. Gracias por estar con nosotros, Cristian. Bueno, yo creo que sin duda alguna han pasado muchas, muchas cosas detrás de la industria audiovisual en nuestro país, pero meterle el hombro y en este caso pues el músculo financiero y artístico a esta producción, pues valió absolutamente toda la pena. ¿Cuál es un poco el antes y el después de Distrito Salvaje? ¿En qué momento se les ocurre la idea y cuánto tiempo tardaron para llevarla a cabo hasta Netflix? Pues la idea surge hace muchos años, en el 2007, que es la primera vez que visito Colombia, y se me invita una reunión en un parque con un grupo de reinsertados a través de la CR, a través de un amigo en Colombia. Yo hace muchos años que vengo trabajando en Colombia y bueno, pues esa fue mi primera visita y en esa reunión pues yo no tenía ninguna experiencia, ningún contacto con los reinsertados y fue una reunión muy fuerte, muy potente, muy dura, que me marcó mucho. Y fue una reunión que se caracterizó porque no había mucha esperanza en ese momento, no había empezado el proceso de paz, la situación todavía era bastante delicada y dije, bueno, aquí hay algo, pero no es el momento de contarlo, porque si no hay esperanza, pues ahí es difícil contar una historia. Y bueno, cuando llegó el tema de los tratados de paz, ahí sí que empecé a ver pues un poquito que cuando me volví a sentar con ellos, pues otro discurso. Y ahí es cuando realmente empezó el proceso creativo, que duró un año, un año y medio, entre que, bueno, comentimos a Netflix, a Juan Pablo y montamos todo un poco y se dieron las circunstancias para robar. Cristian, usted ha hecho producciones muy, muy importantes, incluyendo pues films muy, muy buenos, ganadores de premios como Contracorriente, éxitos en festivales como Rabia, éxitos comerciales como La Cara Oculta. En 2016 produjo la primera película original de Netflix en español, Siete Años, en fin. Yo pienso que adicional a esto, ya que usted está en España de repente, nos puede abrir un poquito el espectro, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que desde allí están haciendo un trabajo increíble alrededor, por ejemplo, de La Casa de Papel. Y cómo producciones como esa, cómo producciones como la de Toy Boy, que empezaron haciendo parte de, por ejemplo, Antena 3. Pero una vez llegan a Netflix, todo absolutamente cambia, ¿no? Es como tocar literalmente el cielo con una producción. ¿Cuál es el...? ¿O dónde está la varita? ¿Dónde está la...? Bueno, la verdad es que, bueno, gracias por enumerar esos logros, que sí, soy partícipe de ellos. También la empresa, ahora que soy socio, Dinamo, pues todos hemos trabajado muy duro para ir sacando esos proyectos adelante. Pero la verdad, si te voy a decir una cosa, evidentemente la llegada de las plataformas sí lo cambia todo. Y lo cambia porque el modelo de ingresos, en lugar de estar basado por la publicidad, está basado en los suscriptores. Entonces, la toma de decisiones de inversión en cuanto a creación de nuevo contenido es muy distinta. Cuando tú sabes cuánta plata te va a entrar cada mes, en lugar de cuánto interés crees que vas a generar en los anunciantes ese mes. Y eso permite sumir muchos más riesgos, ser mucho más agresivo, y eso nos abre las puertas a todos los creativos, a todas las áreas de producción, para suplir esa demanda más agresiva. Bueno, Cristian, hablando de esa demanda, en esta época donde todos estamos en casa, y lo primero a lo que buscamos es ver televisión, buscar esas series. ¿Cuáles son las series que la gente más busca? ¿Qué es lo que la gente está consumiendo por estos días? Pues, la verdad es que yo creo que la gente está consumiendo un poquito de todo, a mi modo de ver. Yo personalmente me he visto ahora Orthodox, me la he visto en Netflix, porque me planteaba un mundo que no conocía y una especie de evasión, pero también me he visto la guerra de los mundos, que era una cosa un poco distópica, que me parecía interesante en estos momentos también. Entonces yo creo que un poco la gente busca evadirse y reflexionar en igual medida. Demasiada evasión es demasiado, y demasiada reflexión también nos lleva a quizás a un pozo que ahora mismo no nos interesa. Y la verdad, ya. Oígame, Cristian, Colombia es un país lleno de historias y lleno también de contrastes, una cantidad de cosas que se producen a diario en nuestro país. ¿Motivo de eso lo inspiran a usted a contar otro tipo de historias? ¿De pronto tiene alguna en la cabeza que lo inspire en este momento a contar basándose en Colombia? Pues siempre, nosotros a nivel de empresa tenemos muchas historias, siempre considerándose inspiradas por Colombia. A mí personalmente le he dedicado cuatro años a Visito Salvaje, entre el desarrollo y la producción, y ha sido una gran parte de mi vida y algo que llevo en el corazón. Hoy en día no estoy trabajando en concreto, bueno, es verdad que ahora estoy mirando una película quizás, entonces, basada un poco en la realidad colombiana, pero también en una realidad latina, en una película de acción, pero mi empresa, o sea, la empresa de la que soy socio, Dinamo, esto sí está trabajando en varios frentes. Hemos hecho la serie de historias en Climen, Colmenares, Frontera Verde, entonces, realmente, Colombia son... Son historias muy distintas, ¿no? Frontera Verde sobre el Amazonas, profundo, un tema más místico... Pero damos mucho contenido, Cristian, eso sí. Sí, 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 la verdad es que sí, es riquísimo, porque tiene muchas realidades, Colombia es un país tan variado, tan rico, y con tantas realidades distintas, que realmente es un lugar muy especial para contar historias, y precioso, además, donde se trabaja súper bien, y la gente es realmente tan querida para trabajar, y tan buena y tan profesional, que da gusto volver siempre. Jolie. Jolie. Bueno, yo quería preguntarle, si a usted le dieran todo el presupuesto del mundo, ilimitado, los actores que usted quiere, la locación que usted elija, ¿qué haría? ¿Cuál es la película que se imagina? Pues si te soy sincero, uno ya, yo no pienso tanto en esos términos, al final lo que quieres hacer es algo que, que llegue al público para el que está diseñado, y que perdure en el tiempo, entonces realmente me gustaría hacer, no es tanto un tiempo, un tema de medios, de hacer una película, como Fast and Furious, sino realmente, tener el tiempo, y la tranquilidad, de hacer las cosas muy bien, como uno quiere, sin prisas, eso realmente es posible hoy en día, pero cuanto más grande el presupuesto, más se complica, porque más está en juego, entonces te diría que prefiero el tiempo, y la flexibilidad al dinero, y los recursos para hacer lo que yo quiero. Qué buena respuesta, me gusta. Sí, muy bien, pues Cristian Enconti, escritor, productor, gracias por abrirnos la puerta, a esta hora, sobre todo en España, por haberse interesado tanto en nuestro país, y que vengan muchos proyectos, aquí en Colombia, que como decíamos, es un país tan cambiante, con tantas cosas que pasan al diario, que seguramente sin temas, no nos vamos a quedar, un abracito, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros, y mucha salud para todos.